¡Suscríbete! ¡Aquí está listo! esta es un peligro yo si te lo llevo aquí grabadito en video y en 4K esta es un peligro esta es un peligro madre mía ya esta no me hagas firmar mas informes oi? no firmo un informe mas jajajaja vamos allá a juicio mira como vayamos a juicio le metemos una contrademanda jajajaja jajajaja si xt more mas el más Es lo mejor que el abarcón y el abarcón le está haciendo la fuerza y está dilatando el metálico.